... Estamos justamente con la Presidenta de esta localidad de Río Blanco, doña Eva Colqui, quien nos va a dar una apreciación. ¿Qué le pareció esta reunión, esta iniciativa que tuvo el Gobierno Municipal de estar junto a ustedes? Bueno, según esta reunión nos ha dejado bastante entusiasmados y con esperanza del crecimiento de Río Blanco. Especialmente, sobre todo en seguridad vial, que hemos planteado el problema de la inseguridad que tenemos con respecto al tránsito y a los peatones. ¿Muy importantes anuncios, compromisos del Intendente? Sí, bueno, él quedó en trabajar más conjuntamente con los centros vecinales, especialmente con el de acá de Río Blanco, y también pide la colaboración de los vecinos, que aporten también sus ideas, lo que les aqueja, para poder solucionar. Otra vecina también de esta localidad estuvo presente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, que fue muy amable el señor Palomares, se comprometió, esperemos que cumpla. También dijo que los vecinos se reúnan con la señora que es del centro vecinal, doña Eva, y esperemos que también nos podamos organizar todos en conjunto, como lo está pidiendo, y que podamos trabajar por el barrio para que esto se haga realidad, porque hace años Río Blanco está abandonado por todos los municipios que han pasado. Mire, yo ya tengo acá aproximadamente 15 años viviendo acá en Río Blanco, y lo he visto siempre abandonado. He tratado de colaborar, pero es a veces imposible, porque lo mismo vecino a veces tira para uno, para cada uno, y no para el conjunto. Así que esperemos que ahora podamos unirlos a todos. Como lo dice el Intendente, nos está dando bastante esperanza, y si cumple, bueno, estaremos junto con él. ¡Gracias!